Música Ya dijiste que tú eras mía y que sin mi amor no podrías vivir También dijiste que nunca, nunca podrías querer a otro si no eras para mí Y con el tiempo que ya ha pasado se te ha olvidado, todo cambió Mujer ingrata, me has engañado, tú no mereces que yo te quiera así Ya no te quiero, ahora te odio, eres la causa de mi sufrir Hola, hey, si mamá Música Amor sin seno tú me juraste cuando llegamos ante el altar Y prometiste quererme mucho y mi dinero poder cuidar Y con el tiempo que ya ha pasado se te ha olvidado, todo cambió Mujer ingrata, me has engañado, tú no mereces que yo te quiera así Ya no te quiero, ahora te odio, eres la causa de mi sufrir Música 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 Música